El secretario de Relaciones Exteriores José Antonio Meade realiza una visita a Haití en la que abordará temas regionales y asuntos de carácter bilateral. En Puerto Príncipe, José Antonio Meade se reunirá con el canciller Pierre Richard Casimir y realizará una visita de cortesía al presidente Michel Martelli. El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores reiterará la invitación que el presidente Enrique Peña Nieto ha dirigido al presidente Martelli para que participe en la tercera cumbre México-Caricom y en la sexta cumbre de la Asociación de los Estados del Caribe, que se celebrará en Mérida, Yucatán, los próximos 29 y 30 de abril. En días pasados, el secretario Meade viajó a Dominica, Santa Lucia y San Vicente y las Granadinas para externar la importancia que tiene la participación de los jefes de gobierno de dichos países en las citadas cumbres. Cabe recordar que el presidente Enrique Peña Nieto participó en la quinta cumbre de la Asociación de los Estados del Caribe que tuvo lugar en Haití en abril de 2013. En esa ocasión, se aprobó la declaración en la que se ratificó el interés de los estados participantes a favor de la integración latinoamericana y caribeña. Adicionalmente, durante su visita a Haití, el canciller Meade y su contraparte evaluarán el estado en el que se encuentran las relaciones y la cooperación bilateral e intercambiarán puntos de vista sobre temas internacionales de actualidad. La cooperación es uno de los principales ejes de la relación México-Aití. Destaca el apoyo brindado por México a esa nación para atender los efectos del terremoto del 12 de enero de 2010. Dicha ayuda se ha concentrado, entre otros ámbitos, en la construcción de una escuela de oficios, 15 mercados y una central de abastos. Dado el excelente nivel de comunicación existente entre ambos países, se buscarán nuevas rutas de colaboración para incrementar el comercio y la inversión, así como incentivar los intercambios culturales y educativos. Para Nuestra Visión Noticias, informó Gerardo Espinosa.